¿Qué tal? Esto es algo de la información más importante generada hasta el momento en Unirradio TV Noticias. Con base al cambio en el pronóstico climático en el cual se estimaba la presencia de lluvias ligeras a moderadas, la Dirección Municipal de Protección Civil recomienda a la población extremar precauciones al circular por las vialidades, así como poner especial atención en muros, bardas y taludes de tierra debido a que se espera lluvia de moderada fuerte durante la tarde y noche de este viernes. El Director de Protección Civil Municipal, Antonio Rosquillas, aseguró que la situación climatológica actual no representa ningún tipo de riesgo para la ciudadanía, sin embargo es prudente tomar medidas adecuadas ya que por la noche la lluvia se incrementará. Alrededor de las 14 horas en este viernes en Tijuana sumaban ocho accidentes viales debido a las lluvias, informó el Subdirector de Bomberos de Tijuana, Marcelino Vitela. Dijo que además ocurrieron cuatro volcaduras en distintos puntos de la ciudad, una de ellas sobre el boulevard Rosas Magallón, hecho en el que un camión recolector de basura de la empresa GEN se volcó. Mencionó que hubo otra en el boulevard 2000 y agregó que de tales accidentes en las calles de Tijuana no dejaron lesionados, solo crisis nerviosas. Tenemos cuatro volcaduras, ocho choques, de los cuales no ha habido relevancia en cuestiones de que no hemos tenido lesionados, gracias a Dios han sido puros choques por alcance, las volcaduras de igual forma por la velocidad, por la lluvia afectó de que los carros se salieran y se volcaran, no hubo lesionados ni víctimas que lamentar, salieron por su propio pie, no fueron ni trasladados. Ya han sido en los lugares La Cúspide, Playas, Cuesta Blanca y en los Álamos. Asimismo tenemos el reporte de dos incendios en casa habitación, uno que es en el recimiento del Roví, donde se había involucrado un incendio por parte de una explosión, ahí fue al parecer la mala colección en una minita de 10 kilos, produjo la explosión al alcanzar la llama del boiler, provocando el incendio en toda la vivienda. De ahí nomás salió una persona con crisis nerviosa y de igual forma se queda en su lugar. Y el otro incendio que tenemos ahorita en proceso, lo tenemos en la Colonia Emperadores, donde están atendiendo dos estaciones el servicio, del cual no se reporta víctima alguna. Ante el incremento de intensidad de las lluvias en Tijuana, la Dirección de Obras Públicas Municipales mantiene listas sus cuadrillas para intervenir en casos de registrarse una eventualidad en alguna de las tres zonas de alto riesgo que tienen detectadas en Tijuana, así lo informó Esteban G. Barba, Director Municipal de Obras Públicas. Indicó que Montes Escandinavos, Lomas Conjunto Residencial, así como el Coctemoc Sur, siguen siendo las zonas que registran asentamientos en las tierras que se agravan con las lluvias. Señaló que además atendieron una explosión en la Colonia El Rubí, donde una mina liberó gas e hizo contacto con el boiler de la casa. Por último, agregó que en la Colonia Emperadores se registró un incendio hecho en el que sofocaron las llamas dos estaciones. Para más lluvias. O sea, contrario a lo que yo comenté, él me dice que las condiciones están cambiando y que debe de haber lluvias fuertes durante la tarde y durante la noche. Dice que bajando la temperatura deben de generarse estas lluvias. Lo que es Montes Escandinavos, Lomas Conjunto Residencial, hay problemas y todo lo que es el Coctemoc Sur, bueno, ahí ya se han detectado desde hace muchos años que se generan asentamientos en la tierra. Por el momento es todo. En Unirradio TV, soy Aranzasú Álvarez. Hasta la próxima.